Apocalipsis capítulo 5 por favor el día de hoy concluimos con esta serie sobre la persona y la obra de Cristo una serie que particularmente a mí me ha bendecido gratamente en mi corazón mi perspectiva de Cristo, mi entendimiento de su obra y espero que el Señor haya hecho lo mismo con cada uno de ustedes yo espero que luego de este domingo podamos tener una respuesta más sublime a esa pregunta de ¿Quién es Cristo? y es eso lo que hemos venido respondiendo a través de Filipenses 2, Colosenses 1, Juan 1, Hebreos 1 y hoy espero concluir mostrando esa imagen última que la Biblia nos deja de Cristo para que podamos tener en mente esta imagen tan sublime y tan majestuosa que Apocalipsis expone de nuestro Señor Jesús Apocalipsis capítulo 5 declara así la palabra de Dios este es el apóstol Juan y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho dice Juan porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra oremos oh bendito Dios cuán glorioso es tu nombre cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra oh bendito Padre a ti te exaltamos en este día con nuestras palabras con nuestros pensamientos con nuestras acciones con las intenciones de nuestro corazón con todo lo que somos te adoramos oh bendito Padre gracias por tu palabra expuesta esta mañana gracias por recordarnos que solo tú eres digno de adoración y que hemos de adorarte con todo lo que tenemos porque todo lo que somos a ti te pertenece en el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas grandemente con tu palabra y que podamos experimentar el deleite de estar en tu presencia en tu nombre Jesús Amén en cierta ocasión un inspector de policía fue invitado a una escuela primaria y esto fue para dar una clase de la Biblia y el inspector en esa clase de primaria inicia su clase de la Biblia con esta pregunta niños ¿quién derribó las murallas de Jericó? hubo un largo silencio como el que está aquí los niños se movían nerviosamente de sus asientos parece que ninguno de ellos podía responder esa pregunta de quién derribó las murallas de Jericó de repente un muchacho levantó la mano con muchos nervios y dijo estimado señor mi nombre es José Pérez yo no sé quién lo hizo yo no sé quién derribó las murallas de Jericó pero le aseguro que no fui yo el policía pensó que el muchacho se estaba burlando así que reportó el incidente al director de la escuela después de una pausa luego que el director de la escuela escucha el reporte del inspector el director contestó mire yo conozco a José Pérez él es un chico honesto si dice que él no derribó las murallas de Jericó yo le creo ahora el inspector estaba demasiado exasperado o el director estaba siendo muy descortés con él o era muy ignorante entonces decidió llevar esto más lejos el inspector de policía y escribir al departamento de educación para presentar la queja y contar lo que sucedió y la respuesta que recibió del departamento de educación fue la siguiente apreciable señor inspector lamentamos lo de las murallas de Jericó y el hecho de que nadie admita haberlo provocado si nos envía una valoración del daño consideraremos con cuánto podemos contribuir en relación al costo de la pérdida de las murallas de Jericó esta ilustración que espero no haya sido verdad demuestra la gran ignorancia de la Biblia la cual es mucho más generalizada de lo que podemos pensar en Estados Unidos se han realizado estadísticas que demuestran la gran ignorancia de la Biblia que existe no entre incrédulos sino entre miembros de las iglesias o el caso de muchos cristianos que van a la iglesia cada domingo y no entienden la Biblia como esta debe ser entendida digo esto porque nuestro pasaje de hoy es un pasaje sumamente importante el cual se encuentra en un libro muy importante que contiene verdades de las cuales muchos son ignorantes ¿alguno de ustedes entiende lo que expone el libro de Apocalipsis? ¿qué detalles conoces de la segunda venida de Cristo? ¿cuál es la interpretación de los siete sellos de Apocalipsis? ¿Cristo viene antes o después de la tribulación? ¿cuál es el tema central del libro de Apocalipsis? ¿cuál es el papel que juega Cristo en la segunda venida? lamentablemente desconocemos verdades relevantes hoy no solo porque muchos pastores no las enseñan sino porque los miembros de muchas iglesias solo leen sus Biblias mas no las estudian ¿recuerdan esa lectura de Maratón que decía el Pastor Rubén? eso es real los cristianos no estudian sus Biblias pregúntale a alguno de ustedes ¿quién ha estudiado el libro del profeta Nahum? ¿el libro del profeta Joel? ¿cuántos? de hecho si los mandaríamos a buscar uno de esos libros llegarían allá con muchísima dificultad y eso es una gran demostración de que no los leen con regularidad y toda la Biblia es palabra de Dios y debe ser leída y estudiada ahora mismo en este año que hemos estado recibiendo nuevos miembros implementamos una nueva idea para conocer a nuestras ovejas y para que ellos también se conozcan a sí mismos y le hemos dado un pequeño cuestionario desde preguntas muy básicas hasta las que pueden parecer más complejas y las respuestas a esas preguntas ustedes se quedarían impresionados muchos cristianos y eso incluye los que están aquí yo creo que pensaban que esos cuestionarios hay que hacerlo los que ya son miembros también demuestran una cosa no están leyendo sus Biblias y eso es grave porque la palabra de Dios es el medio que Dios ha utilizado para transformarnos y si esta no es leída y entendida no hay transformación y quizás allí está la respuesta de tu estancamiento esa falta de estudio de la palabra de Dios y de conocer verdades como las que estudiaremos hoy nos llevan a algo ¿saben a qué? a perdernos el privilegio de contemplar y creer aquellas verdades tan maravillosas que se encuentran en la palabra de Dios tú que no lees tu Biblia a mi hermano o mi hermana o que no la estudias hay una diferencia entre leer y estudiar te estás perdiendo el privilegio de disfrutar de las riquezas que la palabra de Dios tiene por eso hoy iremos a un libro glorioso que contiene verdades gloriosas sobre un Dios glorioso y eso es lo que haremos hoy en Apocalipsis 5 que acabamos de leer hoy pero antes de entrar a nuestro texto quisiera darles un panorama breve sobre el libro en primer lugar yo quiero decirles que el libro de Apocalipsis registra los sueños y visiones del apóstol Juan quizás hasta este momento era el último apóstol vivo y en estas visiones tenemos visiones que Dios le da a Juan para que viera las cosas que habían pasado las que estaban pasando y las que iban a suceder el libro de Apocalipsis contiene todo ello y cuando tú entras al capítulo 1 verso 3 del libro de Apocalipsis Juan dice palabras como estas bienaventurado el que lee mira como se le llama a que te recuerda eso salmo 1 el que lee dice bienaventurado el que lee y los que oye las palabras de que dice Juan de esta profecía este libro contiene eso y guarda las cosas en ellas escritas porque Juan porque el tiempo está cerca y Juan dice que el contenido de este libro es profético y por el antiguo testamento nosotros aprendemos que Dios le daba profecías a su pueblo no para que convirtiera la Biblia en una bola de cristal como lamentablemente muchos parecen ver hoy la Biblia para ver Dios que me tiene que decir y con una visión así toda chamánica como con brujería y la Biblia no tiene nada que ver con eso usualmente en el antiguo testamento Dios daba profecías a su pueblo para advertirlos de permanecer en su idolatría en sus pecados o para consolarlos en tiempos de crisis las profecías en la Biblia no están para alimentar tu curiosidad mi hermano están para advertirte del pecado y para producir consuelo a tu corazón y a pesar de ser un libro lleno de simbolismos y figuras como lo es el libro de Apocalipsis las cuales por cierto están conectadas con muchos símbolos y figuras del antiguo testamento el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y figuras que ya estaban en el antiguo testamento Juan no se está inventando símbolos y figuras él como buen lector del antiguo testamento está apelando a figuras que ya estaban allí y que tenían una connotación por eso entender el libro de Apocalipsis debemos estar familiarizados con un lenguaje apocalíptico y muchos no entienden Apocalipsis porque definitivamente ni siquiera leído los profetas y es muy imposible entender muchas de estas realidades pero quiero decirles algo el libro de Apocalipsis tiene un propósito como todos los libros de la Biblia y el propósito era brindar aliento entiendan esto el propósito del libro de Apocalipsis era brindar aliento y fortaleza a aquellos que estaban siendo perseguidos la audiencia a la que se le escribe el libro de Apocalipsis es una iglesia que está siendo perseguida por su fe esto fue muy característico desde los tiempos de Cristo además el autor de esta carta que era el apóstol Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos las situaciones no estaban bien hay problema hay crisis hay persecución muchos están yendo a prisión por su asociación con Cristo y este libro que muchos huyen leer no está para alimentar la curiosidad de la gente sino que fue escrito con el propósito de alentar y de fortalecer el corazón de aquellos que estaban pasando por diversas pruebas increíble ellos estaban pasando por situaciones difíciles y Jesús les dice que todo iba a empeorar a mí me encanta esa dicotomía de la Biblia que en un punto es tan consoladora pero en otro punto es muy realista la Biblia no intenta tapar el sol con un dedo la Biblia es realista y Cristo en Apocalipsis 2.10 le dice a la audiencia lo siguiente no temas en nada lo que vas a padecer Cristo no está tratando de esconderle como cuando tú sabes que alguien va a morir le han diagnosticado algo a un familiar tranquilo no hay problema no vas a morir no la Biblia no intenta hacernos eso la Biblia dice en el mundo tendréis aflicción Cristo le dice que vas a padecer es realista y Cristo le sigue diciendo he aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel wow que panorama para que seáis probados me encanta eso Cristo de nuevo nos enseña la razón de las pruebas para que seáis probados COVID-19 ha afectado la salud de muchos pero también ha limpiado la iglesia y nos ha permitido ver que hay en el corazón de muchos y la fe de muchos dice para que seáis probados y tendréis tribulación sigan añadiendo más por 10 días pero me encanta esto ven la dicotomía realista y consolador y le dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré yo mismo la corona de vida wow hermanos en medio de la persecución la tentación era negar a Jesús ya sea para evitar la persecución o simplemente para unirse al espíritu de la época romana ya que según los primeros capítulos del libro de Apocalipsis algunas iglesias eran apáticas otras estaban moralmente corrompidas pero otras afortunadamente sus miembros permanecieron fieles a Jesús a pesar de la persecución violenta que se estaba desatando y luego de abordar por varios capítulos los problemas de las iglesias a partir del capítulo 4 en adelante Juan tiene una visión del trono de Dios y usa ahí como les dije muchas imágenes extraídas del Antiguo Testamento por el capítulo 4 del libro de Apocalipsis donde Juan comienza a tener esta visión aprendemos que Dios está en su trono si ustedes leen Apocalipsis 4 la palabra trono se repite con mucho énfasis recordándonos Dios está en su trono Dios está en su trono Él es soberano sobre el universo Él está en control de absolutamente todo incluyendo lo que ustedes mis hermanos están pasando recordar que la audiencia de Juan estaba en situaciones difíciles bajo persecución y Juan exiliado escuchar que Dios está en su trono en control de todo fue muy alentador para ellos fue muy alentador mira a veces nos preguntamos donde estaba Dios en mi peor día en el mismo lugar donde estaba mientras su hijo estaba siendo asesinado por tus pecados en el trono gobernando y en control de todo ahí ha estado Dios aún en el peor de tus días y esto era muy consolador y quiero dar este panorama para aquellos curiosos que dijeron uy apocalipsis los tronos los cuernos los siete ojos aquí se me va a alimentar la curiosidad y después del culto comenzarán los debates tengo malas noticias para ti yo me voy a enfocar en lo que es importante y es en la idea central de esto y es consuelo y fortaleza para los creyentes que estaban siendo perseguidos y luego de que Juan tiene esa visión en el capítulo 4 de Dios sentado en su trono entramos al capítulo 5 y aprendemos del capítulo 5 y del capítulo 6 de Apocalipsis que toda la historia de la raza humana está en las manos del Dios soberano y nos destaca que su hijo Jesús es el gran vencedor aquel que siendo león como veremos se hizo cordero para rescatar a la raza humana de toda perdición y Juan está diciéndole a su audiencia y a nosotros sin importar lo que estemos viviendo si somos perseguidos por nuestra fe o somos enviados al exilio como el apóstol Juan al final venceremos con Cristo Jesús es lo que está diciendo el apóstol y en nuestro texto de hoy de Apocalipsis 5 tenemos un elemento importante que el autor no quiere que oviemos ¿cuál es ese elemento? un libro con siete sellos y en este capítulo como bien dijo un siervo de Dios tenemos tres puntos el autor presenta tres ideas y esos serán mis mismos puntos para mi sermón de hoy tenemos un dilema tenemos una resolución y tenemos una conclusión y es eso lo que veremos hoy en Apocalipsis 5 y comencemos luego de tener esta idea en mente con el dilema ¿qué es lo que está pasando en Apocalipsis 5? ¿qué es lo que está sucediendo aquí? versículos 1 al 4 y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono lo que él vio en el capítulo 4 Dios en control de todo un libro escrito por dentro y por fuera esto era muy común en la antigüedad y normalmente el escrito por fuera era una especie piensan algunos de resumen de lo que se haya dentro de ese libro y dice escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos algunos dicen que se acostumbraba a colocar máximo unos tres sellos debido a la importancia de lo que contenía el libro pero este tiene siete y nos habla de la importancia de lo que hay ahí de la totalidad de lo que hay ahí y dice y vio a un ángel fuerte que pregonaba gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos y ninguno y ninguno dice ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro y ni aun mirarlo y miren como llega a su punto más alto el dilema y dice y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo el apóstol Juan comienza a llorar a llorar y a llorar porque no hay nadie que se halle digno para abrir este libro es muy importante ver el contenido de este libro porque quiero decirte que todo lo que proviene todo el contenido de Apocalipsis gira en torno a lo que hay en ese libro todos los demás cuando analizamos y estudiamos el capítulo 6 en adelante llegamos a una conclusión clara en la que muchos siervos de Dios concuerdan y es que este libro trata de la manera en la que Dios cumplirá sus propósitos y en la manera como él va a vindicarse a sí mismo y a su pueblo en pocas palabras este libro contiene la consumación de la redención de los escogidos pero también contiene el juicio final los detalles sobre el juicio final que Dios ejecutará sobre los malvados ahora puedes entender por qué Juan llora Juan llora porque si no hay quien abre el libro no hay redención consumada para los elegidos si no hay quien abre el libro no hay juicio para los malvados entre ellos los que los estaban persiguiendo si no hay quien abre el libro no hay cielos nuevos y tierra nueva no habrá herencia futura aquella herencia futura que el salvador había prometido si no se abre el libro las cosas no llegarán a su conclusión completa si no se abre el rollo no habrá quien para esa persecución que estaba enfrentando el pueblo de Dios todo depende de que alguien sea hallado digno y desate las promesas y los juicios de Dios como lo pueden ver en el capítulo 6 y esto es glorioso porque el envío de juicio de Dios contra los malvados es la bendición del pueblo de Dios lo voy a repetir el envío de juicio de Dios contra los malvados es la bendición del pueblo de Dios es muy importante entender esto mis hermanos y escúchenme bien las cosas no permanecerán como están todo el caos que vemos no siempre será así tiene un límite tiene una fecha de vencimiento las cosas no siempre permanecerán como están y esto sin duda alguna puede afectar nuestros corazones debido a que muchas veces invertimos nuestro tiempo en tantas cosas y olvidamos que estas un día desaparecerán así que el dilema lo que produce llanto en el corazón de Juan es que no haya nadie digno de abrir el libro y si no lo hay no se llevará a cabo la consumación final de todos los redimidos de aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo no habrá juicio para los malvados entonces el mal triunfará eso produce dolor en Juan ese es el dilema que tenemos aquí pero ante ese dilema ocurre una resolución versículo 5 al 8 y uno de los ancianos me dijo wow que increíble esto no llores no llores por qué tú sabes lo único que podría parar mi llanto por eso he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos hay uno digno hay uno que ha sido hallado digno para abrir el libro y desatar las promesas de Dios y el juicio contra los malvados es el león de la tribu de Judá la raíz de David él ha sido hallado digno y este texto hace referencia a Génesis 49 8 no tengo el tiempo para explicarlo pero ese pasaje de Génesis 49 8 encontramos detalle con detalle de una imagen de juicio lo que está diciendo aquí este anciano es que él puede abrir el rollo porque él viene de la línea de Judá ese león de la tribu de Judá es Jesucristo él es quien ha sido hallado digno este libro con siete sellos sólo el cordero inmolado es capaz de tomarlo de la mano de Dios quien está sentado en el trono para luego romper los siete sellos y abrirlo y desatar las promesas de Dios y el juicio contra los malvados sólo él ha sido hallado digno así que Juan cálmate no llores hay uno que ha sido hallado digno hay consuelo el mismo que enjugará toda lágrima él ha sido hallado digno él puede juzgar al mundo con equidad porque él es el león de la tribu de Judá él mismo es la justicia de Dios y cuando entramos al capítulo 6 él abre los sellos y el juicio de Dios es derramado sobre todo el mundo decía Bodibaution jamás apreciarás la redención a menos que comprendas la justicia y el juicio de Dios que debe venir sobre los malvados jamás jamás apreciarás el perdón de pecados hasta que no comprendas la justicia y el juicio que será derramada sobre aquellos a quienes sus pecados no les han sido perdonados jamás apreciarás tu salvación hasta que comprendas el juicio terrible que vendrá sobre los impíos sólo cuando comprendas esa realidad verdaderamente podrás decir gracias Señor por haberme salvado gracias Señor por haberme redimido gracias Señor por haber perdonado mis pecados pero esto no será así hasta que comprendas la justicia y el juicio de Dios sobre aquellos que aborrecen a Cristo y aman la maldad jamás cuando olvides el evangelio y tu gozo por el evangelio se apague eso es una un indicativo claro que has olvidado lo que tú merecías si Cristo no se hubiese salvado y eso te pone entonces a tu lugar de arrogante y orgulloso como aquel que merece que se ha ganado perdón la salvación y el mérito en el cielo es muy importante que recuerdas lo que hubiese sucedido en tu vida o el futuro que te deparaba si Cristo no te hubiese salvado cuando pienses en eso apreciarás aún más tu redención y escúchenme esto y jamás se limpio el hombre y mujer que no son cristianos estar aquí no te hace cristiano los cristianos deben venir a la iglesia pero no son cristianos por venir a la iglesia la salvación no es por obra es por gracia y el que ha sido salvado querrá anhelará estar junto al pueblo de Dios es más le incomodará no estar con el pueblo de Dios entre el año pasado y este falté un domingo al culto por situaciones de salud y yo decía ahora entiendo mucho cuando me dicen pastor incluyame en la lista algo que todavía sigue siendo pesado para nosotros los pastores quisiéramos que todos estén aquí pero al mismo tiempo yo pensaba cómo puede alguien preferir quedarse en su casa en lugar de estar aquí cómo puede alguien hacer eso si no quieres estar conmigo aquí tú no tienes nada que hacer en el cielo porque ahí estaremos juntos todo el tiempo 24 7 y uno dirá pero en el cielo no hay límite de tiempo puedes decir si quieres entrar en el debate jamás el impío vendrá a Cristo a menos que entienda la ira y el juicio que vendrá sobre aquellos que no creen en el cordero por eso antes de predicarle a alguien las buenas noticias de salvación predícale primero las malas noticias porque si esa persona primero no se ve como un pecador para qué un salvador salvador de qué mi amigo que tú estás aquí si tú no eres verdaderamente cristiano si no has reposado los brazos del cordero como el único porque algunos dicen yo creo en Cristo no como el único hay exclusividad como el único que puede salvarte la ira de Dios está sobre ti por ahora su brazo de misericordia está deteniendo su ira pero un día esa misma mano que está deteniendo su ira derramará su ira sobre ti y ya no habrá más oportunidad esto será como en los días de Noé por eso el mayor pecado que puede cometer alguien es no creer en Cristo por eso yo tengo un consejo para ti huye del pecado y corre a Cristo porque sólo Cristo puede salvarte de lo que viene nadie más por eso cuando alguien dice pastor mire yo estoy muy feliz encontré al hombre de mi vida tiene un buen trabajo gana bien guapo como mis series de Disney se parece a mis actores preferidos es que más de una todavía aquí ve series de Disney hay cosas que deberían parar ya de hacer es chévere cae bien pero tiene un detallito chiquitico cual hermano no es creyente chiquitico pero tranquilo pastor él se convertirá después proceso ah pero entonces tú te vas a convertir en la salvadora de él lo que ese hombre o en el caso que sea al revés o lo que esa chica necesita es a Cristo al Cordero si no va al infierno sin que nadie lo rescate de allí es lo mismo lo que necesita tu esposo incrédulo o tu esposa incrédula es a Cristo es huir del pecado correr a los brazos de Cristo que es el único que puede salvarla te has puesto a pensar en el destino lo que le espera a tu cónyuge o a tus familiares cercanos que no conocen a Cristo cuando yo pienso esto con los familiares que más amo a mí me da un profundo dolor digo Señor sálvalo Dios es santo amén y nosotros como su pueblo debemos deleitarnos en su santidad pero también en su justicia si esto es así si nos regocijamos en su santidad y en su justicia necesitamos regocijarnos también en la venganza que Dios llevará a cabo contra los malvados pastor como va a decir eso decía alguien creemos que solo tenemos éxito cuando la gente se arrepiente como si los no salvos fueran un fracaso de Dios o como si Dios anduviera por allí por favor predícale aquel necesito más adectos por favor aquel que me siento solo por favor predícale como puede ser que fulano no se arrepienta me siento mal me voy a volver loco la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue eficaz y el vino a salvar a personas en particular y a los que él escogió serán salvos porque como dice Pablo hay vasos de honra y vasos de deshonra no hay fracaso nunca hay éxito gloria a Dios cuando Dios salva a quienes escogió porque él dijo que iban a ser salvos y iban a ser salvos como cuando los malvados son condenados por rechazar a Cristo y es precisamente entender eso que Dios es justo y que obrará con justicia lo que nos impide dar retribución a los hombres aquí y ahora por el mal que nos hacen escúchenme bien esto nosotros dejaremos de albergar venganza en nuestros corazones solo cuando entendamos que existe un Dios justo quien un día juzgará con justicia solo cuando entiendas eso dejarás de albergar venganza en tu corazón cuando entiendas que Dios es justo y que él hará justicia cada deseo de venganza en nuestro corazón es una ignorancia de la realidad de quien es Dios y de lo que hará aquellos que le hacen mal a su pueblo Pablo lo dice a los de Cessalónica que están siendo perseguidos tranquilo que Dios dará justa retribución a los que los persiguen no se preocupen Dios se va a vengar de ellos van a pagar por lo que les están haciendo Dios no será burlado solo cuando entiendas eso dejarás de albergar deseos de venganza en tu corazón se acuerdan al salmista en el salmo 73 fue lo que le pasó a él oh pero mira cuánto prosperan los malvados mira cómo avanzan hasta siento envidia de ellos parece que les va mejor que a nosotros parece que ni siquiera se enfermaran dice hasta que entré al santuario de Dios y que dice y comprendí el fin de ellos se me quitó todo él halló consuelo cuando entendió la santidad y la justicia de Dios quien llevaría a cabo su juicio sobre los malvados deberíamos deleitarnos en la salvación de los escogidos pero también deleitarnos en que Dios juzgará a los malvados un día los impíos enfrentarán la justicia del Dios todopoderoso en el juicio de Dios vemos su santidad y su justicia amén capítulo 6 versículo 10 Dios está desatando sus juicios y miren lo que pasa aquí apocalipsis 6 10 y dice y clamaban a gran voz diciendo quienes están hablando de los mártires de aquellos que fueron asesinados y perseguidos por su fe y dice hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra mira la respuesta que le da Dios a los mártires y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos como mártires quiero decirles algo en primer lugar no solamente los débiles en la fe le dicen hasta cuando a Dios no solamente los de fe frágil le dicen señor hasta cuando esta calamidad los mártires quienes fueron quemados vivos comidos por leones asesinados brutalmente dicen hasta cuando Dios cuando harás justicia sobre los malvados y Dios le dice calma descansen yo tengo un número específico de mis escogidos mártires cuando muera el último mártir será una señal de que mi regreso está más cerca esto es increíble ¿saben por qué? porque todos los días hay incidentes persecuciones y asesinatos en todo el mundo especialmente en Oriente 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con la fe 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados por su fe 219 cristianos son detenidos sin juicio arrestados sentenciados y encarcelados por su fe y cuando analizamos este versículo de Apocalipsis 6.10 y otros en este mismo libro nos enseña que cuando vemos la maldad desbordarse en el mundo y la cantidad de hermanos siendo perseguidos tenemos que hacer dos cosas una lamentarnos porque nos duele que nuestros hermanos sean asesinados brutalmente por su fe mientras que los malvados han haciendo lo que les da la gana pero al mismo tiempo debemos regocijarnos ¿saben por qué? cada mártir asesinado según este texto es una señal de que el cordero está cerca cuando veamos y escuchemos noticias de hermanos que son asesinados brutalmente por su fe lamentense pero al mismo tiempo regocijense porque falta menos para que venga el cordero para que todo esto termine hoy en día muchos ante las malas noticias porque el mundo está de cabeza solo se lamentan si no vean las noticias que compartimos las que hablamos en nuestras conversaciones como iglesia las que publican en los grupos de whatsapp solo hay lamento yo digo ¿qué le pasa a estos cristianos? ¿no leen sus biblias? no hay un entendimiento de que todo el caos es señal de la venida del señor a Dios nada se le escapa de sus manos pensemos en los días de Noé tanta maldad era increíble que pensarían algunos ¿qué pasa ante tanta maldad? como que esto se le salió de control a Dios pero del otro lado había un hombre salvado por gracia armando un arca para que todo lo que entrara en ella fuesen salvos Dios estaba en control de los episodios más pequeños hasta los más grandes quizás muchos piensan ¿qué pasa señor? él está obrando y su plan se está llevando a cabo de hecho el punto culminante de este plan según estos textos es el aumento de la maldad o sea que tanta maldad toda la persecución son evidencias claras de que el plan no se ha detenido sino que se sigue llevando a cabo y él está muy muy cerca de venir por nosotros hermanos entre más maldad veamos podemos lamentarnos pero también decir ya viene el cordero cada vez que veamos a un mártir al mártir morir podemos decir ya viene el cordero miren el versículo 6 del capítulo 5 y mire y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado pasamos de un león a un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Cristo es el león de la tribu de Judá que se hizo cordero Cristo fue hallado digno ¿saben por qué? porque él fue inmolado según este texto sufriendo el castigo en nuestro lugar debido a su muerte y su resurrección él fue hallado digno de abrirle el libro y desatar sus sellos él es el cordero inmolado el cordero está simbolizado en el cordero que era llevado al sacrificio inmolado por la transgresión y el pecado de su pueblo él fue inmolado por tu pecado y por el mío por tus mentiras por tu arrogancia por tus malas palabras por tu incredulidad por tu vanidad por tu adicción a la pornografía por tu falta de piedad por tu egoísmo por tu idolatría él fue inmolado y tomó tu lugar él murió y resucitó venciendo a la muerte y de esa manera fue hallado digno de abrir el libro dice Pablo el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él él es un cordero inmolado según el verso 6 verdad pero según ese mismo verso él no solo es un cordero inmolado sino un cordero triunfante y eso es increíble decía un comentarista el triple empleo del número 7 enfatiza símbolo de totalidad con respecto al cordero el cuerno es símbolo de poder y hay muchas citas del antiguo testamento sobre eso y con este poder Jesús como rey de reyes promueve la justicia y la equidad con siete cuernos posee toda la autoridad para reinar en el cielo y en la tierra con una visión completa por eso se habla aquí de siete ojos puede observar todo lo que acaece en el universo nada lo alude debido a su visión completa tiene conocimiento discernimiento y comprensión completos de todo lo que aquí pasa y eso incluye lo que pasa en tu vida y en la mía estos son los ojos del señor que abarcan todo el mundo y así llegamos a la conclusión ya vimos el dilema la resolución y ahora la conclusión versos 9 al 10 para terminar dice y cantaban un nuevo cántico que contraste ven aquí con como empezó la historia como empieza nuestra historia Juan llorando como termina el pueblo cantando comienza con llanto termina con alegría y dice y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos cual es la razón que lo hicieron digno dice porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra que increíble que frase tan increíble noten que todos se postran ante el cordero y el no los detiene que nos enseña la Biblia quien es el único digno de nuestra adoración Dios pero ellos se postran ante el cordero y el no los detiene que nos enseña esto que Cristo es Dios el es digno de nuestra adoración porque Él murió y resucitó Él es digno de nuestra adoración por ser Él el quien ejecuta el juicio de Dios este verso nos muestra que Cristo no murió para que quizá los pecadores fuesen rescatados Él vino a rescatar un grupo particular todo el que Dios escogió por quienes Él murió serán salvos y usará la predicación del Evangelio para llamarlos al arrepentimiento y a la fe siempre que pensamos en el juicio de Dios siempre hay salvación junto con el juicio mi pastor hace unas semanas hablaba de eso en Génesis 3 y así a lo largo de toda la Biblia en los días de Noé un grupo rechazó la oferta de salvación y recibió el juicio divino pero Noé y su familia fueron salvados el juicio que vino sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra y la salvación para Lot y para algunos de su familia Apocalipsis 5 4, 5 y 6 nos hablan del juicio de Dios pero al mismo tiempo nos hablan de la salvación de hecho miren como termina Apocalipsis 6 Apocalipsis 6 versículo 17 porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie y entra el capítulo 7 y nos muestra aquellos que han sido sellados con el Espíritu de Dios esos por quienes Cristo murió y como cantábamos hoy fueron sellados por su Espíritu como lo expone Pablo en Efesios capítulo 1 esos podrán sostenerse en pie el día de su ira porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús o como dice Juan 3 16 el que no cree ya ha sido condenado pero el que cree para el que cree no hay condenación porque el Cristo nos ha librado de la condenación ellos se mantendrán en pie ah que glorioso el salva al pecador y saben que hace lo une al coro celestial cuando hoy en día cuando tú has visto una película alguien no la ha visto y te pregunta por ella y tú le das adelantos del final y desarrollo de esa película se le llama spoiler está en un spoiler estás con tanto algo de lo que ya tú sabes que sucederá bueno apocalipsis capítulo 5 versículo 9 es un spoiler de la historia del final de la historia de la raza humana saben por qué porque dentro de esos que se hallan allí con vestiduras blancas adorando al cordero puedes visualizarte a ti si eres un hijo de Dios si a ti y a mí que somos pecadores que estamos siendo santificados por la gracia de Cristo en serio pastor si puedes ir a apocalipsis 21 y verte allí con vestiduras blancas dentro de esa multitud estamos tú y yo aquí tenemos una visión futura de lo que seremos cuánta esperanza esto produjo en los hermanos que estaban siendo perseguidos y cuánta esperanza en nosotros no siempre esto será así si estas cosas no producen gozo en ti nada más lo hará créeme nada más lo hará que increíble amado hermano no tengas una visión débil de Cristo no tengas una visión distorsionada de Cristo algunos tienen una visión muy romántica y débil de Cristo pastores y futuros predicadores de trono de gracia no presenten nunca a su audiencia una visión débil de Cristo porque él es grande él es glorioso él es majestuoso y no hay ninguno como él y cada domingo cuando te paras aquí la gente debe ver la majestuosidad de Cristo y admirarlo aún más cada domingo debemos salir de aquí admirando a Cristo aún más y aquellos que no son creyentes deben rendirse impostrarse a este glorioso Cristo sin el cual todos están perdidos cuando veas la maldad desbordándose en el mundo recuerda que hay uno en los cielos que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos que consolador hermanos esto fue para estos hermanos y para nosotros que pensará un hermano nuestro en Corea del Norte cuando lee Apocalipsis hermanos nuestra comodidad en algunos aspectos nos ha limitado nos ha limitado a aclamar ven pronto Jesús nos sentimos muy cómodos aquí nuestra vida cristiana superficial nos ha limitado a aclamar ven pronto Jesús más bien nuestra comodidad en esta tierra nos ha llevado a decir Señor todavía no vengas que me falta por terminar algunas cosas Señor todavía no vengas que estoy pronto ya tener la casita que siempre he soñado los hijos que siempre decía Señor estoy por cerrar un negocio increíble no vengas todavía porque la venida del Señor pudiera frustrar los planes y comodidades de muchos pero eso puede ser un indicativo de la falta de morada del Espíritu Santo en ti y si eso es así tú no eres de él a veces por eso es necesario que el dolor venga a nuestra vida para que nuestros corazones clamen ven pronto Señor Jesús a veces será necesario la persecución para que la iglesia sea sacada de su zona de confort y diga ven pronto Señor Jesús leen el libro de los hechos y encontrarán una iglesia ferviente luego relajada y cuando se relaja y cuando se relaja ¿sabe qué hace Dios? persecución activense necesitamos el dolor y COVID-19 es una caricatura dejemos de ser tan buenos actores con esto paremos ya a ver esto como el armagedón o la cosa más horrible que nos ha pasado lee el libro de los mártires lee tu Biblia ¿has leído Jeremías a Lamentaciones? si los mártires nos vieran como un virus con una tasa de mortalidad del 1% nos tiene nos daría vergüenza un mirar a la cara a un mártir podemos ir a trabajar y hacer mil cosas pero aquí cuidado no para el culto no allá están los leprosos hay hermanos no tenemos ni idea de lo que se viene contra la iglesia y lo que muchos hermanos ya están experimentando es lo que esto es una tontería y si no hemos sido fieles en lo poco ¿creen que lo mucho lo serán? ¿o lo seremos porque me incluyo yo también? necesitamos el dolor para decir ven pronto Señor Jesús necesitamos que Dios nos quite esos ídolos que Dios nos quite la comodidad para que se pruebe si usted mi hermana es verdadera cristiana para que se pruebe usted mi hermano si su fe es real para ver si lo que viene a ser cada domingo es un simple teatro y el resto de su vida no es más que falsedad necesitamos dolor para que podamos apreciar a Cristo necesitamos ver más nuestro pecado para que podamos apreciar un más la gracia de Dios el cristianismo es tomar su cruz de por vida identificarnos con los padecimientos de Cristo el siervo no es mayor que su Señor entiéndanlo iglesia bautista reformada trono de gracia entiéndanlo el cristianismo es más que venir aquí el domingo comer un poco de pan y café y sentarnos a escuchar por una hora un sermón Rubén lo ha venido predicando por semanas mi pastor lo ha venido recalcando es una vida consagrada a él quizás muchos aquí solo abren su Biblia el domingo que vienen aquí el resto de la semana pueden ver programas televisión conversaciones pero la Biblia no es su deleite ¿para qué quieres ir al cielo? si eso es lo que más vas a escuchar allá las palabras de Dios el cielo es un lugar santo compuesto de personas santas donde solo se harán cosas santas si amas tu pecado ¿qué quieres hacer allá? el verdadero cristiano en quien la gracia de Dios se está obrando a pesar de sus debilidades y pecados dará gracias por el dolor porque éste lo impulsa a decir ven pronto Señor Jesús con esto termino adoramos a un Dios que es justo y santo que derrama su ira sobre el malvado y por eso lo adoramos adoramos a un cordero que fue inmolado y que nos redimió de todo pecado y por hoy podemos disfrutar de la vida eterna ya no hay condenación Cristo dice yo he venido para que mi gozo estén ustedes para que sean tan felices como yo lo soy para que tengan la paz que yo les doy mira cuantos privilegios hay para los que son salvos que regalo tan glorioso el haber sido perdonado que regalo tan hermoso es que ya haya una morada en la patria celestial para nosotros que glorioso es que el amor de Dios para con nosotros no dependa de nosotros sino de su hijo él nos ha dado un amor que no cambiará ni siquiera en nuestros peores días ni en nuestras mayores caídas porque su amor es eterno y con ese amor eterno nos ha amado en el hijo adoramos a un Dios que nos ha salvado adoramos a un Dios también que es justo y santo y que derramará su ira contra los malvados como vemos a partir de Apocalipsis 6 y lo adoramos por eso Dios es justo y santo y derramará su ira sobre los impíos por eso lo adoramos ¿saben por qué? como decía alguien porque también mereciendo esa misma ira aún así él nos salvó por eso por eso le adoramos por eso lo amamos por eso perseveramos por eso lo honramos porque aún mereciendo esa misma ira sin haber nada bueno en nosotros aún así nos salvó y nos ha hecho parte del coro celestial ese coro que dice digno eres tú eres el cordero inmolado digno eres porque tú derramaste tu sangre por mí me has rescatado a mí me has dado vida a mí me has dado gozo a mí digno eres oremos omes a mí